Innovar constantemente forma parte de la misión de la Universidad María Auxiliadora que firmó un convenio con la empresa argentina Novartec con el fin de promover innovaciones constantes dentro de la institución y así ofrecer educación de calidad a sus estudiantes. Bueno, la medicina es importantísima para cualquier sociedad, ¿no? Y la UMAX está haciendo grandes esfuerzos para dar el presente en esa área del conocimiento y eso se alinea bastante con lo que hacemos en Novartec. El objetivo es mostrarle al alumnado, bueno, la historia, no puedo decir una receta de cómo hacer negocios tecnológicos, pero sí, por ejemplo, algunas historias de los estadios que debe cumplir una tecnología o el conocimiento hasta transformarse en un negocio tecnológico o una empresa tecnológica. Lo que nosotros esperamos a través de este convenio es desarrollar investigaciones que tengan resultados para hacer transferencia tecnológica, innovar y que se puedan desarrollar, como mencioné antes, nuevos productos, nuevas aplicaciones que puedan mejorar la calidad de vida. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡No!